La mujer conoció una estética por Instagram, en donde le ofrecieron una promoción para realizarse un procedimiento no invasivo para adelgazar por millón ochocientos mil pesos en la localidad de Usme. De pronto, por vanidad o por algo que ella quisiera sentirse bien, esta mujer incitó a que ella llegara hasta allá. El día de los hechos, en la estética, una cirujana de procedencia venezolana le realizó una lipólisis láser. Al parecer no tenía el conocimiento ya que le abrió agujeros, dejando quemaduras en su cuerpo y creando una bacteria en su abdomen y espalda. Ella desde el día uno empezó a ponerse de color amarillo, me botaba mucha sangre y pues en general estaba mal. La dueña de la estética se pronunció mediante su abogado, quien menciona que la médica no trabajaba en el establecimiento, solo se le facilitó el lugar. Tiempo después se conoció que la doctora tiene otro proceso por negligencia médica. Quien acreditó tener experiencia en este campo y quien además fue la única persona que tuvo contacto directo y quien realizó aquel procedimiento a la señora Yuli Paola. Además, manifestó que la dueña desconocía la clase de procedimiento que iba a realizar la médica. Por esa razón, Deis Viviana no había tramitado ningún permiso ante la territorial de salud, pues porque el fin o el objeto social de su establecimiento de comercio era simplemente estar los servicios de estética. La Secretaría de Salud creó un link en su página web www.saludcapital.gov.co, donde puede acceder al listado de prestadores habilitados del distrito. Verifique la idoneidad del profesional, quien lo va a realizar, que la IPS esté habilitada. Luego de varios días en coma, tras una muerte cerebral, falleció. Su familia solo busca justicia, que respondan por su vida y que ninguna mujer caiga en esta misma situación.